Te recuerdo mis inicios con el Japón Por allá en los ochenta y los noventa Y el grupo famoso de los catorce Sé que muchos por ahí todavía se acuerdan Si peleamos por tantos cerros y brechas Y de Culiacán a todas las fronteras Las células sinaloenses logramos establecerla Cuando dejó la silla Miguel Félix Antes de eso también repartió las plazas No se fueron directo a las fronteras Y de ahí se pronosticaron las batallas Y como no respetaron los acuerdos Mi familia y mi apellido y Enricuer Y como éramos de guerra Ahí nos perciamos los cuernos Bien me acuerdo de mi compa barbarino Al que amado le dio aquel regalo caro Como grandes amigos y circunstancias Que yo creo que muy poquitos han mirado Boludos y dobles rodados blindadas Y a la muerte siempre dejamos planta Pero el tiempo y el destino Alguno no va a encontrarla Fiel esculta y compañero del mochomo Como olvidar la palma y el vallecito A Miguel y Miguel con sus guitarras Montados en ángulas sobre los riscos Le llevamos serenata a las muchachas Y de rancho en rancho las noches pasaban Alfredo era un caballero Y logró conquistar varias Con Arturo por allá por Obregón Por Querétaro, el de Fe y Cuernavaca Sé que siempre estuve cien con mi función Y a quien me lleve seguro es que estorbaba Yo soy de la Sierra de allá de Durango De Chihuahua, Guadalupe y el Calvo A no dar tanto el norte Soy del Triángulo Dorado Un camino sin salida fue mi vida Y entre lo bueno y lo malo navegaba Y un buen trago de coñac me puso alegre Y me senté a recordar esas hazañas Un saludo para todos los que estén Saben que mi lealtad aquí está al cien Hoy soy un desconocido No me pregunten por qué